Un ejemplo de lo que se quiere para la Argentina, un poco trabajar en conjunto, es decir, que se desarrolle en todos parejos. Bueno, nosotros queremos que así como San Fernando y Tigre trabajan juntos en este proyecto o trabajamos regionalmente con la zona norte en otros proyectos, bueno, creemos que también se puede trabajar en toda la provincia, en toda la nación, pensando en el futuro y tratando de armonizar entre todos los sectores y todos los intereses. Realmente es importante porque en Tigre hace tiempo se está haciendo mucho patín y bueno, nosotros ahora estamos en San Fernando, comenzamos con 30 alumnos, con 30 chicos en la disciplina, hoy tenemos más de 180. Una fiesta conjunta de las escuelas de patín del municipio de Tigre, del municipio de San Fernando, la participación de todos los polideportivos de ambos municipios. Pensá que hoy, entre chicos y no tan chicos, para no ponerlos grandes, patinaron más de 700 personas, más de 5.000 vecinos acompañándonos. La verdad es que orgullosos de ver tanto trabajo, de ver tanto esfuerzo, de los profes, de ambos, polideportivos de ambos municipios, de la gente de las escuelas y sobre todo de muchos papás, muchas mamás que le pagaron el traje a los chicos para que participen, para que se luzcan. Y bueno, con una infraestructura, con mucha inversión por parte de ambos municipios para que esto sea una fiesta como la gente se merece. Seguimos trabajando junto al municipio de Tigre, la verdad que es muy importante intercambiar actividades. Y bueno, hoy es una gala muy importante de patín artístico, en la cual tenemos más de 750 chicas patinando y muchísima gente participando, vecinos de San Fernando y de Tigre, disfrutando de una gala muy importante y un evento especial para que la gente disfrute de estas actividades. Siempre a fin de año hacemos una gala para mostrar lo que van aprendiendo las chicas, el trabajo de las chicas, de las adultas. La idea es juntar, aparte para que haya integración, ya hicimos un encuentro y bueno, que los chicos se integren entre los municipios. Vamos a bailar mambo y queremos que todo nos salga bien con mis compañeras y bueno, estamos muy contentas y nerviosas, pero queremos que nos salga todo bien. Me siento libre y me encanta patinar desde chiquita, pero nunca me anoté así como ahora. Yo soy nueva en esto y me encanta ahora. Un baile que pidió el Ascendio que estamos preparando para mostrarle a la gente que estamos haciendo este año. Para nosotras que somos adultas es bárbaro porque podemos realizar quizás el sueño que teníamos de chiquitas. Yo hacía patín de chiquita y bueno, lo puedo hacer ahora de grande, así que no sé, me encanta. La verdad que me parece un muy buen evento, es algo importante la unión de los dos municipios ya que están uno límite con el otro y pueden proyectar muchas más cosas juntos, ¿no? Yo creo que es fundamental pensar para adelante, nosotros queremos una Argentina para nuestros hijos, para nuestros nietos, que se desarrolle, que tenga contención social y aparte que sea una Argentina más pareja porque, es decir, no solamente el que puede estar bien puede vivir bien. Para vivir bien, es decir, hay que equilibrar a la Argentina, es decir, tienen que vivir todos más o menos bien.